¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abróchense los cinturones y así comenzamos! El haka es una danza tradicional maori históricamente utilizada para diferentes ocasiones como el desafío a rivales en la guerra y como hacia la paz entre grupos. Hoy día se sigue llevando a cabo en distintas ocasiones como bodas, celebraciones, como bienvenida turística y hasta en funerales. Consiste en un baile compuesto por percusión corporal y canto. Se hace al unísono y entre movimientos rítmicos que le caracterizan se encuentran fuertes pisotones en el suelo, movimientos de brazos, manos temblorosas y los singulares gestos faciales que podrían poner nervioso a cualquier persona. Puede ser representada tanto en hombres como en mujeres, pero en ciertos lugares hay algunos haka específicamente para cada sexo. El haka se ha hecho conocido a nivel mundial a través de la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda, los all black. Esta danza tan particular pertenece a la cultura maori. Seguramente todos tenemos un primo, una vecina, un colega o alguien conocido en nuestro círculo que se ha tatuado algo maori y de seguro que no tiene ni idea de lo que se tatuó. Según los últimos estudios científicos se cree que allá por el siglo XIII, pueblos de la región oceánica de la Polinesia fueron llegando a Nueva Zelanda, donde se establecieron. A lo largo de los años crearon su propia lengua y cultura, por lo que los maoris son originales de Nueva Zelanda. El origen del haka, el haka kamate, que es así como se llama realmente, es el más conocido mundialmente. Si a una persona le hablas de haka, es posible que no sepa a lo que te refieres, hasta que no digas las palabras mágicas. Baile maori en rugby. El haka en concreto tiene su propia historia, dicen que fue compuesto alrededor del 1820 por el jefe de la tribu maori, con el nombre que ven en pantalla porque no pienso pronunciar eso, de la tribu también lo ven en pantalla, que no pienso pronunciar eso, en tiempos de conflicto, mientras dicho jefe era perseguido por otra tribu rival. El mismo fue escondido en un hoyo por otra tribu en un campo llamado kumara, batata para nosotros. Con la esposa del que le ayudó a escapar sentada encima a modo de protección, el haka, haka mate, es el relato de esta enseñanza narrado por un superviviente. Ahora la letra y el significado del haka, justamente, lo que hacen antes de arrancar cualquier partido y todos se quedan mirando. Bueno, vamos a ver un video subtitulado que armé para ustedes, a ver si les gusta esto es lo que realmente dicen al momento de hacer el haka. Piri huepo generalmente es el que lleva la voz cantante. Piri huepo generalmente es el que lleva la voz cantante. Piri huepo generalmente es el que lleva la voz cantante. El haka K mate fue representado por primera vez en la temporada de 1988-1989 por el equipo nativo de Nueva Zelanda y en 1905 por los hoy en día conocidos como All Blacks. A partir del 2005 este afortunado equipo cuenta con un haka propio, compuesto para y sobre el equipo. Fue escrito por Darek Larderji, un experto en la cultura maorí. Este novedoso haka se llama Tapa o Pangó, que significa básicamente el equipo de negro. Claro está que tiene controversias el haka. El haka no es un plato que todo el mundo le guste, en especial a los equipos rivales que ven de cerca como lo ejecutan en partidos de rugby como femeninos, masculinos y no le cae tan bien. Varios son los equipos que han sido multados con más de mil euros por desafiar esta danza. Entre esos equipos se encuentran los Wallabies, tanto femenino como masculino, y en el grupo francés. Muchos alegan que empiezan a jugar el partido con inferioridad de condiciones después que los equipos neozelandeses interpreten el haka. Y bien, hasta acá el video damas y caballeros, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia. Hoy fuimos un poquito más sabios que ayer que hace un rato. Sabemos que es el haka, justamente, para aquellos amantes del rugby como yo. Y yo por lo pronto ya me estoy yendo, te agradezco por llegar hasta este nivel del video, hasta esta instancia, como yo siempre digo, mis plebeyos hermosos. Es acá cuando yo mangueo el like, el enlace, el suscribir, el compartir, el todo, las cosas que ustedes ya saben. Me voy despidiendo, no sin antes recomendarte mi canal, otro canal, perdón, mi otro canal, llamado Territorio Rock, justamente si te gusta el metal y el rock. Ahí estamos al pendiente de todas las noticias que salen con respecto al ambiente. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy. Soy así, soy random, no tengo ni idea que va a seguir en la próxima publicación. Así que nada, nos estamos viendo en siguientes videos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!